Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a otro videoanálisis sobre Turbo 24. En el día de hoy vamos a analizar el SP500, vamos a ponerlo directamente en pantalla para que lo podamos ver. Bueno, estamos viendo en preapertura cierta corrección después de que ayer se diese totalmente la vuelta al mercado y bueno, parece que tiene activado una especie de hombro cabeza-hombro invertido junto con la ruptura de lo que podría ser un canal bajista roto por la parte superior, con dos toques en la parte inferior, dos toques en la parte superior, lo cual, pues esto nos podría hacer pensar que lo más probable sería la vuelta a los máximos y después subidas posteriores. Es cierto que después de una ruptura de un canal bajista normalmente suele haber pullback y ya veremos a ver si este pullback, pues bueno, pues llega hacia la zona de los 3400, 3900 de nuevo, que era la resistencia anterior y que pudiera actuar como soporte. Por lo tanto, mientras no pierda los 3893, se podía pensar que cualquier pullback hacia esa zona, hacia la zona de la media, 3900, quizás pudiera ser una oportunidad de plantearse posicionamiento alcista, a pesar de que los bonos, la rentabilidad de los bonos sigue subiendo y esto está hoy penalizando un poco al mercado antes de la apertura, pues el hecho de que, bueno, pues sepamos que vamos a tener nueva vacuna Johnson & Johnson en el futuro, que vamos a tener un nuevo paquete de estímulos y que la Reserva Federal está ahí para poder apoyar al mercado, pues lo más normal sería pensar en que el mercado siga teniendo posicionamiento positivo, ¿no? Este es cierto que ahora estamos viendo corrección, como decimos, podríamos tener esa corrección hacia la zona de soporte de los 3900. Evidentemente, si se mete por debajo, hay que esperar, ¿no? Si se mete por debajo del nivel de soporte S1, pues evidentemente sería una ruptura falsa del canal y se podría plantear posiciones cortas. Pero si aguanta bien el nivel de soporte y desde aquí nos deja con una pauta de giro, pues a partir de ahí se podría plantear que quizás lo más probable sea posicionamiento alcista, ¿no? Largos. Con lo cual, el primer nivel de knockout que aparece, bueno, está muy cerca, tenemos que irnos al siguiente, que sería justamente el nivel de knockout que marca los 3854, que sería, pues, por debajo del hombro derecho. Normalmente un hombro cabeza-hombro, debe ser así, se invalida cuando se pierde uno de los hombros, cuando el precio rebasa uno de los hombros. Con lo cual, en ese contexto, bueno, pues imaginemos que hay cierta corrección hacia el entorno de los 3900, ahí el precio del turbo sería 56,3 céntimos, con lo cual, bueno, como decimos, podría ser una opción. Si vemos que no se para la caída, que no aguanta la media y sigue rompiendo, pues entonces ya tendríamos que ir al escenario contrario, ¿no? El de cortos, en el que si perdiese el nivel de soporte S1 que tenemos en el entorno de los 3874, se podría plantear vuelta casi a los mínimos, ¿no? 3828. Ahí se podría coger el primer nivel de apalancamiento que nos aparece, que son 73 veces, 73 veces 3955,1. Así que, bueno, de momento parece que la vuelta, pues, ha funcionado y que ahora, pues, ya veremos a ver si es así o no. Es cierto que los 3935 han actuado inicialmente como primera resistencia. Ya veremos a ver si esta vuelta que hemos tenido en los últimos días, pues, sirve para que el mercado continúe con su movimiento alcista, o si, por el contrario, es una ruptura falsa, rompe resoportes y eso provoca, pues, la probabilidad de una caída superior. Así que lo dicho, que tengan una buena sesión, hasta pronto y buen trading. Un saludo.